¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Este día el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, va a dar a conocer los detalles de estas reglas para abrir la frontera terrestre entre Estados Unidos y México a partir de algún día de noviembre. No se ha especificado todavía a partir de qué día. Lo que sí se sabe es que se va a exigir un certificado de vacunación para cruzar y a un viaje no esencial, es decir, ir a compras, ir a turismo, ir a visitar alguna familia, en fin, cualquier circunstancia que ahorita y en los últimos 19 meses ha estado prohibida por parte del gobierno de los Estados Unidos. En los últimos 18 o 17 meses ya perdí la cuenta, Javier, de tantos meses que está cerrada la frontera. Pero hay una condicionante. Únicamente el gobierno de Estados Unidos va a aceptar certificados de vacunación que sean con Pfizer, con Moderna, con Hansen, con Astra, con Sinopharm y Sinovac. No está la Sputnik y no está CanSino. Hay mexicanos que han sido vacunados con Sputnik y CanSino, sobre todo los maestros. Javier, ¿por qué estas dos vacunas no las acepta Estados Unidos? Sí, Juan Carlos. Lo que ocurre es que dentro de la política de los Estados Unidos ellos se están basando en dos tipos de vacunas. Uno es en las que aplican, las que están aprobadas por la FDA, por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos para aplicación en Estados Unidos, que son exclusivamente la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, que paradójicamente solamente se han aplicado unas cuantas dosis en México, y la vacuna de Johnson & Johnson. Y por extensión, por la Comunidad Europea y por las reglas que ha establecido las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, donde tienen ya con visto, bueno, otras vacunas, es que le están extendiendo evidentemente a AstraZeneca, que es la vacuna que más se aplica en la Comunidad Europea, y lean a dos fabricantes chinos que son Sinovac y Sinopharm. ¿Qué es lo que ocurre con la vacuna de Sputnik y con la vacuna de CanSino? Que ellos no han terminado de entregar la documentación adecuada para poder tener un visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. Aparentemente, a finales de este año, Sputnik habrá resuelto ahí algunas cuestiones técnicas, creo que de manufactura o de algún papel que le estaba pidiendo la OMS, para poder emitir una opinión favorable. Y bueno, de CanSino sabemos que, aunque aparentemente sus resultados son de una efectividad adecuada, no han logrado tampoco hacer una publicación científica en fase 3. Esto se ha convertido ya casi en un meme, perdóname que lo diga así, con la Comunidad Científica en México, en el cual seguimos esperando que se publiquen estos resultados. Entonces, los Estados Unidos no van a negociar en ello, sencillamente dicen, o las tengo yo aprobadas por la Federación, perdón, por la Agencia de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, por la FDA, o las tiene validadas la OMS. Esas dos, mientras no lo estén, no las van a tener. Sí, es un tema entonces que está pendiente de resolverse, maestros, maestras, sobre todo, que se han vacunado con CanSino, entonces no podrán realizar un trámite como entrar a los Estados Unidos o cualquier otro tipo de exigencia. En Guerrero ya están analizando las cámaras empresariales, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, exigir certificado de vacunación. Bueno, ahí no creo que haya problema con CanSino ni con Sputnik, pero sí puede haber problema a la hora de tramitar el certificado de vacunación que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos que ya tienen las dos dosis de la vacuna, de la inmunización, Javier. A ver, vámonos en orden. Ninguna de las vacunas que se está aplicando en México puede no tener una validación en México. Es decir, hablando de estos pasaportes que me parece una medida adecuada y que padece además una exitosidad, no falleció porque no se había hecho antes, me parece correcto y yo creo que sencillamente todas las vacunas que se aplican en México van a tener validez en México. Eso me parece normal. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es muy interesante, porque en un escenario en el que deberíamos todos poder tramitar nuestro certificado digital de vacunación, nos estamos enfrentando al problema más absurdo que podamos imaginar. Carlos, la falta de infraestructura informática seria y robusta por parte del Gobierno de México en materia de salud. Esto es, todos debimos haber tenido desde el día uno, Juan Carlos, en el momento en que hicimos nuestro registro de CURP, debimos haber tenido ya un código de QR, debimos haber hecho esto de una manera natural y con ese código de QR debimos haber acudido a los centros y con solamente hacerle un clic con una maquinita, el proceso debió haberse seguido. Lo que está ocurriendo es el resultado, perdóname que lo diga así, del atraso tecnológico en el cual ahora vemos que los siervos de la nación a mano están capturando la información. Algunos afortunados, quiero decirlo así, algunos afortunados han tenido sus certificados a la mesa. Otros, los más, son los que han detectado errores, ven que falta una dosis de registrar o que la fecha estaba mal. Y cuando se piden cambios, nada sucede. Y por último, otros, que tampoco son los más, pero ya cada vez son más, son los que no logran terminar el reporte por alguna cuestión. Entonces, lo que yo creo que sí es bastante serio, es que no tengamos la capacidad y la infraestructura tecnológica para que esto fuera un evento natural y normal. Y ahora la gente que quiere salir de viaje a cualquier lugar del mundo o que van a necesitar tener algún certificado de vacunación pronto para hacer algún trámite dentro del país, se encuentran con que el estatus, vaya, el sistema no es amigable y está dando muchos dolores de cabeza. Y mi pregunta es, ¿por qué sí podemos hacerlo en línea rápidamente para ir a verificar nuestro automóvil en Ciudad de México o en los lugares en donde hay verificación de emisiones? ¿Por qué podemos tramitar un pasaporte de manera rápida? ¿Por qué en algunos estados de México se puede tramitar una licencia en línea? ¿Por qué podemos pagar los impuestos casi desde el celular? Pero algo tan importante como el certificado de vacunación en la epidemia más importante de México no se puede. Sí, Javier Tello, el otro tema es esta orden que da un juez federal al gobierno a la Secretaría de Salud para vacunar a los niños y niñas de 12 a 17 años de edad sin importar comorbilidades. Está bien lo de la orden, pero pues no hay vacunas porque únicamente se puede vacunar con Pfizer, que es la autorizada para este grupo de edad de 12 a 17 años. Hay una orden judicial, el gobierno está haciendo una campaña para vacunar a niños con comorbilidades de 12 a 17 años de edad. Están calculando 150 mil niños y niñas, aproximadamente van 20 mil registros apenas, 26 mil registros, una cosa así en el último informe de la Secretaría de Salud. Pero, ¿cómo le hará México para cumplir con esta orden judicial a la Secretaría de Salud si no hay suficientes vacunas de Pfizer? No me preocupa que no haya suficientes vacunas, Juan Carlos. Me preocupa que no hay la voluntad de hacerlo. Sencillamente, antes que tener las vacunas, yo estoy seguro que la Secretaría de Salud va a impugnar y va a meter cualquier... Podemos verlo de manera, hay que decirlo, muy sospechosa. Bueno, pues hubo dos brotes de COVID dentro de la Secretaría de Salud, lo cual impide que se reciba algún documento legal. Es decir, si tú tienes un amparo o tienes una orden judicial o tienes, no sé, el recibo del agua, nadie lo está recibiendo. Esto, además de ser un disparate, nos lleva entonces sí al problema que me estás diciendo. En México existen, según el Inegi, 14 millones de muchachos entre 12 y 17 años de edad. Esto significa que van a tener que ser vacunados con la única vacuna que está autorizada, que es la de Pfizer, dos veces. Necesitamos tener en algún lugar, en los próximos meses, 28 millones de dosis de vacuna de Pfizer dedicadas a este grupo de edad. No están planeadas, no están presupuestadas y por lo que hemos visto, no hay un programa para irlas a comprar. Creo que nos estamos metiendo en un problema bastante serio debido solamente a la falta de visión y a la falta de planeación. Sí, en la frontera es donde sí se ha podido vacunar a grupos de edades de 12 a 17 años, al grupo de edad, porque el gobierno de Estados Unidos donó las vacunas para los municipios fronterizos, quizá pensando en este paso terrestre que ya se va a permitir a partir de noviembre, pero el resto del país aún no tiene esta posibilidad. Vamos, ni siquiera los niños con comorbilidades han tenido la posibilidad de vacunarse contra COVID-19. En el escenario futuro, ¿se prevé que alguna otra vacuna sea autorizada para este grupo de edad? Javier Tello, ¿tienes información sobre eso? Sí, Moderna está terminando su aplicación ante la FDA. Es muy probable que la vacuna de Moderna fuera aprobada para grupos de 12 a 17 años en uso de emergencia por la FDA en el mes entrante. Al mismo tiempo, la vacuna de Pfizer está extendiendo su uso de emergencia a niños de 5 a 11 años y es probable que esa autorización de uso de emergencia esté dado para Pfizer para ese grupo de edad también en el mes entrante. Yo creo que el desarrollo normal de esta vacuna va a llevar a que la vacuna esté autorizada para utilizarse en todos los seres humanos mayores de 6 meses de edad en algún momento del primer trimestre del año entrante. Sí, en el último reporte de Hugo López-Gatell se informó que tiene México 10 semanas consecutivas con el número de casos de COVID-19 a la baja y que ya la tercera ola de la pandemia ya va de salida, ya se está acabando. ¿Estos datos son correctos los del subsecretario de Salud? No, no tenemos... Sí, o sea, él puede medir las tendencias a la baja, pero las tendencias a la baja están sobre números que son muy altos. Perdón, Juan Carlos, llevamos más de tres semanas en donde tenemos una meseta, esa es la palabra, una meseta de la mortalidad. Todos los días están muriendo en México entre 500, 700 u 800 personas y eso no es normal. No hay manera de que estemos normalizando esta mortalidad. Entonces, de alguna manera vamos a tener que asumir que nos encontramos en un periodo de estancamiento. El haber tenido el día de ayer 7 mil y pico de contagios, pues no es nada alentador. Lamentablemente, Hugo López-Gatell quiere manejar la información como si ya vinieramos nosotros de salida y esto fuera a desaparecer, pero solamente hay que ver cuántas personas están muriendo todos los días. Lo que tenemos que hacer es aprender y entender que esta pandemia no va a ir a ninguna parte, que seguramente vamos a tener que aprender a vivir con ella y que la gente va a tener que seguir manteniendo los cuidados generales, el aislamiento, el no estarse agrupando, el estar en lugares que estén mutilados, utilizar el cubrebocas y todos van a tener que estar vacunados en algún momento. Sí, la vacunación ya se refleja en los números, es decir, el porcentaje de vacunación que tiene el país son 48 millones de mexicanos, si no me equivoco, que ya tienen la dosis completa, las dosis completas de COVID-19. ¿Esto ya se está reflejando en los índices de mortalidad? Sí, aparentemente lo que estamos viendo es que la población que se ha vacunado, es decir, la de los adultos mayores de 40 años y próximamente la de 30 es la que está teniendo una menor morbilidad. Lo que no vemos es que disminuye la mortalidad general, por lo tanto lo que tenemos que ver es que grupos de edad son ahora los que están siendo los que están causando esa mortalidad. Lo único que está protegiendo en este momento de las formas graves y de la muerte es estar vacunados. Entonces toda la población que no se ha querido vacunar o que no se ha podido vacunar está sujeta a desarrollar este problema. Javier Tello, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien.